El tiempo, ese es el tiempo, ese es el tiempo señores Tal cual, tengo tal cual esa en la planilla Estamos bien con el tiempo, estamos bien con el tiempo, así esa en la planilla Rodrigo Veloso, Navarra, Siño Para todo Brasil, Medellín, Colombia Fútbol Niño Chivo, porque los equipos empezaron a demorar, a demorar, a demorar Y la organización dice, viejo, están listos hace rato, ponga a robar el tiempo para apurarlos Y eso pasa casi que en todos los partidos Emma Drums, es verdad, es correcto, no ha empezado el partido del tiempo corriendo Así es mi hermano, no es ningún error, así es, correcto Esa es la realidad del partido X1, un abrazo hermano, bienvenido por aquí siempre en Barrio Antioquia Chivo, me extraña, usted que está aquí conectado siempre, eso pasan muchísimos partidos Empiezan a correr el tiempo porque los equipos se demoran María Chivo, el Checha, el Checha R, o el Chechar, un abrazo Para Bucaramanga, un saludo Mañana tenemos una buena fecha, Fútbol Arenera, dos muy buenos equipos de buen comienzo Oriente contra la banda de la Cruz, Checho Estor contra Los Vagos y el Kiosco contra De Gios Mañana aquí en Barrio Antioquia De pronto no vengo mañana, más lo pierdo Y San Rojas, un abrazo ahí en Tahiti Bolívar No vengo ahora, no vengo ahora, no vengo hoje en Barrio Antioquia ese tuit es como batería, ¿no? ¡Oy! ¡El arquero! ¡Qué buen arquero, hermano! ¡Qué buen chute! ¿Este arquero es nuevo? ¡Sí! Se reforzó, se reforzó el búfalo y el EPM ¡Qué buen chute! ¡Qué buen chute! ¡Qué buen chute! Les cuento una cosa aquí bajito mientras que Scar no me escucha Scar está todo grosero, hermano yo no sé si es que tiene problema en la casa se de pronto en puto le llamaron la atención se le abrió la moto, no sé Scar está todo grosero para que por favor ahorita en dos o tres minuticos le manden un mensaje de apoyo, de aliento, alguna cosa porque Scar está todo raro por ejemplo, hace como cinco minutos le pegó un golpe al computador y se fue un golpe durísimo, trajo un termo un termo con un tinto ahí más maluco ¿será que yo...? yo le dije que el tinto estaba maluco, algo así además de pronto le chocó, no sé pero ese man está todo grosero y está como todo alebrezado, como todo raro Scar, 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 Scar está todo raro es para que le manden un mensajito a Scar ahorita yo de pura buena gente le mando un mensaje a Scar positivo de parte de ustedes, listo pero se los digo sinceramente ese man está muy raro está muy aporreado, muy acongojado está como extraño es para que le manden un mensajito a Scar, por favor, listo un abrazo muchachos, los quiero mucho Rodrigo Veloso, un abrazo para toda la gente de Serpentes da Bola ¿qué tal mi pronunciación? Serpentes da Bola vamos 1-0, 1-0 gana el EPM el EPM C-13 Conseca, que vio que se asustó mi hermano logramos logramos creo que pueden ser las las Hey, ya está Ascar ahí pendiente del chat, ahí está mirando el chat, para que le mande los mensajes a Ascar, listo, hágale pues de una, de una, mandele mensajes a Ascar que él está como todo congojado y por eso es que está reaccionando como todo fuerte, como todo grosero. Chivo, ve los putos monstruos, de pronto alguien lo habrá molestado con los fucking mochos, pero no, es monstruo, según me lo dijo pues varias veces aquí en serio en las notas que hicimos para puto hablando de todos los equipos. Eso me dijo a mí, eso quedó grabado, o sea que quedó oficializado, los putos monstruos dijo el Buffalo. Este chat ya es tuyo completamente Tiago, este chat ya es tuyo completamente. ¿Por qué? Sergio Melo, qué mensaje tan lindo hermano. Es que mensaje tan bacano Sergio Melo hermano. Escar está volteado para el otro lado, pero seguramente está leyendo ahí feliz. Bacano, bacano, bacano. Mándele mensajes a Escar que ese pelado necesita cariño, necesita apoyo. No sé por qué estará pasando, pero necesita cariño. No sé por qué estará pasando, no sé por qué estará pasando, no sé por qué estará pasando. No sé por qué estará pasando, no sé por qué estará pasando, no sé por qué estará pasando. No, si fue, estaba pegado Mira, mira, mira No estaba pegado al pecho Si es que se tira así intencionalmente Eh muchachos Girardota quedó 4-4 Oscar, bienvenido hermano Buenas noches Se los bendiga a todos Muchas gracias por los mensajes Friescar Friescar Buenas noches Fallo penal, fallo penal del EFM Seguimos recoprometidos Seguimos recoprometidos Me defiende Belu, Belu, Belu Así ya nueva, así ya nueva calidad Ay, 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 Lencho me tomo la transmisión Cambiamos recoprometidos Velo Pero la otra Que es el del Popular 1 Pero por qué es el del Popular 1 Lo bestiamos Que es el del Popular 1 Que es el del Popular 1 Que es el del Popular 1 A verlo Ahí va al lado del culo Bueno, estaba al lado del culo Ya no, ese, ese, ese Ahí abajo no había una y mamá Que es el del Popular 1 Que es el del Popular 1 Que es el del Popular 1 No, no lo recuerdo No, no lo recuerdo No, pero lo recuerdo No, no, no lo recuerdo Fue la de razón Sí, la de razón Y la de razón está por ahí conectado, Total Sport Colombia, las cifras, números oficiales, estadísticas oficiales del torneo de Bargantiu que está por aquí conectado. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gola se va a hacer hermano Loberli! Total, la gente pregunta por la tabla, por la clasificación, puedes poner un enlace ahí para que la gente vaya a verlo, es para que Total participe y mande su enlace a mi hermano. Total, usted sabe poner el comando o que lo ponga la gente, tabla de posiciones, estadísticas, para que vaya el amigo veloz de Brasil. Total, ¿isabe algún datico para el partido que sigue? Scar lo va a hacer aquí y se lo puede mandar, bacán. O me lo mandan y yo se lo paso a Scar. Estamos 1-1, quedan 4 minutos 40 del primer tiempo, LPM con el uniforme de Boca, enfrentando el 12 de octubre, enfrentando el 12 de octubre. Gracias a FUTO, que mandó la tabla. ¿Quién? ¡Sapo, sapo! ¡Sapo! 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 Después de este partido, la tromba del Quinto Fénix, contra De Hueco, buen cotejo. ¡Ay, ay, ay! No me sentí la pelicita. ¡Cale! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Qué bolazo! ¡Qué bolazo! ¡Ay! ¡Nos ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bolazo! ¡Todo! ¡Como! ¡Nos ve! Golazo, golazo del EPM, 2 a 1, quedan 3.30 Gracias Chihuahui por la explicación para la gente Ponen el signo de admiración el día de la semana y les aparece la programación Entró Perry, entró Perry, Perry jugó el relámpago y jugó también por allá en otro torneo Perry, Perry que era de Chichostor, refuerzo del EPM, tiene el número 8 Ya Perry le grabó un golazo allá en la esquina Bravo Ya viene de hueco, ya viene la tromba del quinto Fénix En ese partido los dejo con Scar aquí en la grabación en el stream Yo voy a estar abajo grabando para mi canal ¿Es que es como grandecito el uniforme? Sí, no Perry no alcanza a subir a la modista ahorita por la vez que se lo entregaron ahorita a las 7 Pero Perry le va a coger a su uniforme Sí, no el apuesto es la mañana Yo ya mañana se va a descansar Puedo, ya va a la semana Muchas gracias, muchas gracias. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos con un plugin. Vamos, es una cuestión tecnológica y científica muy brava. Scar estuvo estudiando para allá en Estados Unidos y tuvo para hacer ese replay. Scar hizo un tutorial presencial allá en Milwaukee, en Milwaukee, Estados Unidos. Duró 15 días muy bravos, de mucho estudio. Ya pues tenemos aquí el replay aquí en PutoTV. No, en la Universidad de Milwaukee. Buen caño, mijo. El sí que. El sí que jugó en Puto. Ah, no. No, no, no jugó en Puto, sí. O jugaba con la Unión, que era el anterior equipo de Puto. Chivo, no. Entonces le creen a Tiago. Yo estaba acá haciendo un experimento social. Y entonces hice el experimento social. Y me dejó acá con ustedes y ya se fue. Ya. Ya el hombre hizo el experimento social. Es que él fue el que vino hoy como con rabia. Como que. Como que ofendido con la vida. Le ofrecí Wandole. Le ofrecí Wandole. Y que tengo una rabia Wandole. Y me lo escupió. Y entonces estaba como vengándose y ya se fue. Un saludo. Un saludo. Ojalá. Ya escucho. Ya escucho. Un saludo. 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 En la tromba del quinto Fénix. Tiene siete partidos jugados. Cinco ganados. Un empatado. Uno perdido. El que lo perdió. Lo perdió contra Tossi. Sí. La tromba. Cuarenta goles marcados. Solamente doce goles en contra. Ningún autogol. A la tromba del quinto le han sacado diez amarillas y una roja. Y una azul. A de hueco le han sacado ocho amarillas. Ninguna roja y una azul. Algunos datos estadísticos y gracias a Total Sport Colombia de lo que viene en el partido. Lo que viene en el partido estelar de la noche. La tromba del quinto Fénix. Unión de ambos equipos. La tromba del quinto Fénix. Contra De Hueco. Equipo de Robledo. Es que metí algo. Sí. 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 Eso es lo de príncipe. No se. Tres. Con gusto Cris. Muchísimas gracias servicio Meló. Muchísimas gracias por las palabras Hermano y por el apoyo. 2 de octubre Estima, gracias 2 de octubre Cisas Ah, es que sí que está abogando Y ese parte de Disney es Pérez, ¿cierto? Era de El Popular Pérez es El Popular 3 de EPM 3 a 1 estamos Chivo, no sé, hermano, no sé, no sé La verdad Estamos en la séptima semana Yo diría que son por ahí 10, 12 Sí Más o menos Por ahí 13 Ese equipo tiene 6 partidos Juan Pablo Corrales Ahorita hablamos de eso, hermano Para mí y para varios Ay, 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 Jan El jugador revelación del torneo Puede ser Alejo Vélez de The Gios Puede ser Hay otros que tienen otro Bienvenida a todas las opciones Pero puede ser Alejandro Vélez Jugadorazo Aparte, buen tipo Bacano Le están yendo muy bien con The Gios Bruce Wayne Es una buena decisión, hermano Felicitaciones Bienvenida a todas las opciones Bienvenida a todas las opciones ¿Está muy duro? El poder está muy duro Sí Por el puesto ¿Está muy duro? ¿Está muy duro? ¿Está muy duro? ¿Está muy duro? ¿Está muy duro, es que es un duro ¿Empezó? ¿Está muy duro? Sí Ah, ¿ya dio cambio? Sí Es que el 2 de octubre se reforzó bien Malcash Se reforzaron duro Sí que ese pérez Este mono era de los mismos De los mismos Ese mono es un monstruo Ush, no jugaba casi los mismos Pero, ¿sabes donde jugaba mucho? Un monstruo Un monstruo Ese equipo era 10 Era un monstruo Y ese marica es El del FM Y este marica es Ese 15 Ese cucho También Y el del hombre Sí, no lo conocían Sí, no lo conocían ¿Ese? 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 Ese que van Mañana Futo contra la Arenera a las 7 Nosotros Por ustedes Futo la Arenera a las 7 Oriente la banda de la Cruz No, no, no Chechuestor Los Magos Y Kiosco con The Geos Ese marica tiene un mello Igualito a él ¿Un mello? Sí, ¿sabes? ¿Quién es ese? Hubo con... ¿Le dicen el mello? Hubo con... ¿Quién? Con ArmaTodo En el pasado ArmaTodo Sí Ah, sí, sí, sí Pero no recuerdo cuál mello tiene Y ¿sabes con quién? Con los Parva Con los Parva ¿Te acordabas? Sí, sí, claro Pero... Y... ¿Por qué sé que tiene un mello? Porque en el torneo de por la casa Se ahogaba él Y el mello en el partido ¿Lencho está más asustado? Le sí va bien, sí ¿Juangi está ahí? Sí, Juangi está ahí Pero ya Juangi no juega A verla ahí con el buzo ¿Juangi nunca juega allá? Un buzo camuflado Ahí sentado en el piso Con un buzo de camuflado ¿Juangi está agrandado o qué? No, él dice que... Que ya no le da Pero él está alejionado ¿Tiene un dolor en el alma o qué? ¿Qué es lo que se da? No, pero él está en el maná Con una sintética Contra los dos ¿Qué es lo que se da? ¡Vale! 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 ¿Es que le dicen mi para... Sí ¿Es que le dicen mi... ¡Vale! 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 ¿Eso pirata o qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh, profe! ¡Profe! ¡Profe! ¡Vale! ¡Eso no era de Los Angeles, pues! ¡Profe! ¡Santiago! ¡Santi! Ahí llamaron de Los Ángeles Que lo pillaron Pirata, ya lo mocharon De 20 minutos cada tiempo Juan Técnico y carburador provisional Técnico y carburador provisional Técnico y carburador provisional ¿Qué es el profe? ¿Qué es el profe? ¿Qué es el profe? ¿Qué es el profe? El profe la llama El gafa Hola a tu hermano ¿Qué pasó Lencho? Ya está al lado como nervioso Lencho estaba nervioso hermano Creo que Lencho estuvo por ahí Estuvo por ahí buscando partidos de banquitas en Aures Que pasé un scouting del equipo rival Lo estuvo pisteando en Aures Ya le pagó a un equipo para que les peguen a su patadita Sí, sí, sí Ya le pagó a un equipo para que les piste en Aures Como no pisteen a su patadita Opares Lo dejen un carácter Si no pisteen a su mamá No pisteen a su mamá Tiene un parácter Tiene un parácter Vamos 5 a 2 Falta Actualizar ahí o está bien 5 a 2 Gracias Camus 5 a 2 5 a 2 va el partido 5 a 2 Gana el Búfalo 6 a 2 A 3 A 4 A 4 A 4 ¿Qué cámara transmitimos? Una Intel 4P 28J con extensión Sony Y unos apliques ahí que le pusimos unos IY Y con lente telescópico ¿Sí? ¿Ahí que escame? ¿Qué es mi plata? ¿No? ¿Ale? 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 ¡Bienes, profesor! ¡Cuándo eran insoportables! ¡Bienes! Es que… Morello, te metió Murillo ahí… ¡Murillo tres goles ya! fifty… Berli otra vez, 6-3 entro culo Buenas chapas en el equipo LPM, búfalo, culo, hielo, piru, loberri no necesita chapa loberri ya, y Bad Bunny, Bad Bunny también, oquendo, loberri ya se llama, loberri Andrés, el amante, hay gorra negra, está venteando, está venteando frito, perry, perry también, perry, oquendo, el tore, Bad Bunny, eso, Bad Bunny, eso, Bad Bunny, eso, Bad Bunny, Piña, también, no es piña, no, otro que no he estado, yo no me muevo, No me muevo, ay no me muevo, ay no me muevo, ay no te salió el búfalo aquí, ¿Ves? ¿Vas a Samparar otra vez? ¿Ves? ¿Ves? ¿Hay manoteado? Quilenia, sí señor o señora, sí señor. ¿Se va ganando ustedes? No dijo nada. Si van perdiendo, hay manoteado el Wuhan. ¿Si viste el video que subió Telemedellín? ¿De qué? Ya cae el torneo del barrio. No, no se van a ganar. ¿Se le dice? Sí. ¿Se le dice? Sí. ¿Sele el torneo del barrio? La tierra, la tierra, la tierra. O n weirdos. ¿Se le dice? ¡Gracias! 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 ¿Cuándo fue? ¿El viernes? Hace dos días Yo grabé las notas aquí el viernes, el mes pasado que vinieron y al mando de playa ¿Ah? ¿Dónde era vos? ¿Ustedes vinieron? ¿Ustedes vinieron? Y yo les ayudé por así, por qué no conocen a nadie Venga, me entrevistamos a Júpalo Y ya está viviendo mucho Y el man se le encarceló para grabar cosas Y la gente lo evitaba ¡Gracias! 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 Uy, que no, que me parece a pocholo. ¿Es la mala o qué? Porque es pocholo de gato. ¡No! ¡No! Me fijaron muy duras ahí. ¡Vamos! Ahí, ya, ya, ya. ¿No en particular? Sí. ¡Ah! ¡Vuelve, vuelve! ¿Ya bajaron? ¡Vamos! ¡Vuelve a la derecha! ¡Voy! ¡Voy! ¡No es choscas a girarañón de aquí! Todo el torneo en la misma cancha, todo el torneo en la misma cancha, es el torneo Barrio Antioquia. En Barrio Antioquia hay varias canchas, pero se juega siempre aquí en la misma. ¿Con qué cámara se transmite? Sony ZV-E10. Una Sony ZV-E10 para Camus, que pregunta ahorita por la cámara. Entre los porteros de mejor pegue, Chiqui. Chiqui, Michael, el de puto. Vila también le pega bien. Finish. 6-3 triunfo de LPM, la banda del Búfalo, sobre el 12 de octubre. Los dejo con escarciño, voy a grabar abajo. Un abrazo para todos y para todas. Tia Guaristi, periodista deportivo, invitado en las transmisiones de Futo TV aquí en Twitch. Gracias por conectarse, por compartir este rato aquí hablando cosas serias y no tan serias. Un abrazo. Brian, un abrazo. Camus. Camus, 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 un abrazo. Espero que se conecten allá del blog de Tia Guaristi en Instagram, el blog de Tia Guaristi en YouTube. Mañana montó varios partidos a YouTube del torneo que se hizo en Bariloche el fin de semana y también del torneo del barrio. Listo. Gracias por ver el video.